Me pregunto quién vive aquí. Parece como si necesitara ayuda. ¡Oh, sí! Así es. Me llamo Eddie Fisselgood. Un querido amigo mío de Feltroth está loco por los ataques sin descanso a su aldea por parte de Rambrog y sus seguidores. Envíe dos cajas de coles masticadoras para ayudarlo, pero se perdieron. ¿Envíe dos cajas de coles para combatir a los seguidores de Rambrog? Sí, lo hice. Verás, sé de plantas y creo que a los duendes les molestará tanto un ataque de vegetación voraz que simplemente dejarán Feltroth en paz. Me pregunto si podrías rastrear las dos cajas y entregarle sus contenidos a mi amigo Bernard Diage. Yo no puedo dejar mi tienda de momento. Muy bien, señor. Me mantendré alerta en caso de que vea las dos cajas de coles masticadoras chinas. ¡Oh, gracias! Le avisaré a Bernard que es posible que sí reciba las coles. ¿Qué tiene a la venta? Estoy convencido de que Feltroth estaría mucho más seguro con coles masticadoras chinas cuidándolo. ¡Gracias! Parece que Feltroth tiene problemas. Tal vez debería ayudar. ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡A locomora! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Una caja recuperada! Solo falta una más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡A ¡Reviota! ¡Descendo! ¡Expelear con Fringo! ¿Eh? ¿Eh? ¡Yo vengaré tu muerte! ¡Rebelio! Ya están todas las coles masticadoras chinas. Iré a ver al amigo del señor Thistlewood en Felcroft. ¡Hola! ¿Tienes el pedido especial de mi querido amigo Eddie? ¡Hola, señor N'Diaye! Me envía Eddie Thistlewood. Sí. Me dijo que te esperara. ¿Tienes las coles masticadoras chinas? Las tengo aquí mismo. ¡Maravilloso! Esto ayudará en gran medida a proteger la aldea de los seguidores de Runrock. Los mismos cobardes que puedo adivinar los interceptaron en primer lugar, junto con el grupo de Rockwood. Felcroft está en deuda contigo y con Eddie. Gracias a ambos por su ayuda. ¿Qué tiene a la venta? Al fin llegan refuerzos. Con suerte, esto será suficiente para alejar a los duendes. Es un placer hacer negocios contigo. Puedes volver cuando quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!